Elementos de la policía de Monterrey detuvieron a una persona después de una persecución y de ser detectado por las cámaras de seguridad del C4 al circular en una camioneta que tiene reporte de participar en diversos robos tipo cristalazo. El joven fue identificado como Oscar Raimundo M de 22 años, quien fue capturado en el cruce de Fidel Velázquez y San Fernando en la colonia Mitras Norte, cuando el sospechoso conducía una camioneta Nissan Kicks en color azul que tiene reporte de participar en al menos ocho robos tipo cristalazo.